El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitó el jueves un centro de migrantes en Atenas que alberga 500 solicitantes de asilo. Y anunció que un equipo formado por refugiados participarán en los Juegos Olímpicos de Río. Esta delegación desfilará detrás de la bandera olímpica en la ceremonia de inauguración el 5 de agosto. Y estará integrada por 5 a 10 atletas de alto nivel identificados por el comité. El objetivo es dar un mensaje de esperanza a los migrantes y llamar la atención sobre los 60 millones de refugiados en el mundo. El valor de la solidaridad es también un valor olímpico. El Comité Olímpico Internacional está intentando ayudar en esta crisis de refugiados. El dirigente también anunció que el relevo en Grecia de la llama olímpica, que será encendida en abril en Olimpia, pasará por este centro de migrantes y uno de los refugiados cargará la antorcha.